Te extraño tanto niña que no puedo dejarte de pensar Estar sin cada uno de mis sueños que ya no puedo más Por eso te pido que vuelvas conmigo Porque necesito tu amor Me siento perdido en un laberinto Mis amigos dicen que voy hoy, 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 hoy Por la calle de la amargura, sin tu amor Voy caminando oscuras, sin dirección Si no eres tú nadie me cura este dolor, este dolor Por la calle de la amargura, sin tu amor La soledad es dura, sin tu amor Por la calle de la amargura, haciendo desde que tú me dijiste adiós Sin duda que tú me traes por la calle de la amargura Y estoy a punto de llegar a la locura Te lloro, te imploro y aunque te di todo Me dices que yo no estoy a tu altura Mira mi reina no te siempre es tan segura Y espero que con otro hombre nunca sufras Ni llores, ni implores, ni tedes de copes Llamándome de noche para que yo vaya en tu ayuda Por eso te pido que vuelvas conmigo Porque necesito tu amor Me siento perdido en un laberinto Mis amigos dicen que voy hoy, 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 hoy Por la calle de la amargura, sin tu amor Voy caminando oscuras, sin dirección Si no eres tú nadie me cura este dolor, este dolor Por la calle de la amargura, sin tu amor La soledad es dura, sin tu amor Por la calle de la amargura, haciendo desde que tú me dijiste adiós Por la calle de la amargura, sin tu amor Voy caminando oscuras, sin dirección Si no eres tú nadie me cura este dolor, este dolor Por la calle de la amargura, haciendo desde que tú me dijiste adiós